muy buenas muñecones cómo estamos espero que bien y bueno este va a ser un vídeo súper especial porque estamos en la semana en la que celebramos el día internacional de la mujer y es que este año también va a ser un día muy atípico como ya sabrán debido a la pandemia por COVID-19 que actualmente está quejando al mundo entero pero saben algo esto ni siquiera fue lo suficientemente fuerte para tener uno de los poderes más fuertes que existen en el mundo el poder femenino debido a que como era de esperarse las mujeres han decidido incrementar su fuerza para superar cualquier adversidad que se presente por lo que en lo que mi mente concierne el término sexo débil ya debería ser tirado a la basura porque las mujeres especialmente las que están en el sector de la salud luchando en una guerra sin fusil se han visto expuestas a los diferentes riesgos pero sus ganas de triunfar convierten estos aspectos en una minucia que fácilmente superan porque debemos aceptarlo y lo hemos visto en múltiples entrevistas a lo largo del mundo que cuando empezó esta crisis especialmente en los países latinoamericanos y en los que están en vías de desarrollo comentaron que sinceramente no estaban preparadas para este hecatombe que en esa época apenas calentaba motores porque era algo nuevo que tenían que estudiar y prepararse y sinceramente esto no era de hacerlo de la noche a la mañana y que además requeriría y sigue requiriendo un gasto de tiempo extra lo que significa pasar menos tiempo o ya de plano no ver a sus familias madre padre esposo hijos o hijas incluso dejar de lado esas tardes en las que salían con amigas a comprar cosas o incluso a tomarse un buen café para atenderse esta emergencia nacional que además les ha traído consecuencias muy fatales ya que la mayoría al estar tratando y teniendo contacto directo con los pacientes por lo que ellas luego tienen que ser relevadas básicamente para ellas esto se ha convertido en un juego de la ruleta rusa pero elevado a una dificultad brutal en la que si te toca ya te jodiste además de que otro factor del que por poco se me olvida es que también muchas de ellas han sufrido las consecuencias muy graves de trabajar de manera tan monstruosa ya que los problemas relacionados con la fatiga crónica incluso sacrificar horarios de comida han mermado su salud y no sólo eso peor aún que también sufran problemas de irritabilidad tensión nerviosa y estrés porque la vida dentro de un hospital luchando contra este monstruo es una carrera que no pareciese acabar nunca y que hasta el día de hoy se ha intensificado más por lo que yo recomendaría que seamos más comprensivos agradecidos y altruistas con ellas y honrarlas y glorificarlas porque gracias a ellas seguimos con las esperanzas de vivir y disfrutar lo que nos queda de vida porque ustedes saben que todos tenemos fecha de vencimiento pero no podemos permitir que esto se acelere y no sólo las mujeres actuales están haciendo su gran trabajo muchísimas mujeres a lo largo de la historia que estuvieron involucradas en sucesos de tal magnitud que gracias a ellas se pudieron evitar y que aunque en su momento no fueron elogiadas sino más bien despreciadas y o señaladas negativamente por eso hoy en día son glorificadas inclusive teniendo sus días festivos dependiendo del país de donde se encuentren porque además recuerden que el día internacional de la mujer no surgió porque sí porque ya nada más el gobierno lo decidió sino que tiene una historia que oculta una tragedia pero que a la vez les dio fuerza para seguir adelante y convertirse en las guerreras que son en la actualidad debido a que durante una jornada de trabajo en una fábrica de ropa en nueva york las mujeres exigían mejores prestaciones por el servicio que daban ya que se les daba menos que a los hombres porque en la época la discriminación femenina aún imperaba además de que exigían mejores condiciones de seguridad algo que nunca sucedió y entonces ocurrió la tragedia ya que la fábrica donde trabajaban sufrió un incendio en donde perecieron alrededor de 123 jóvenes la mayoría inmigrantes y desde ese momento todo el mundo comprendió lo equivocados que estábamos porque las mujeres valen más que todo el oro del mundo prácticamente son seres invaluables y que muchas veces en cualquier circunstancia y cualquier acontecimiento sucedido a lo largo de nuestra historia ha sabido desempeñar un rol importante y a continuación algunos casos tales como la revolución francesa donde ellas marcharon junto a un grupo de hombres hacia el palacio de versalles para exigir lo mismo que toda la población que haya más derechos para todos no importándoles las clases sociales porque en la época de la monarquía sólo los derechos fundamentales eran contemplados sólo para las clases sociales altas y además dos años después de que estalló la revolución se redactó la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía basada plenamente en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano el cual hasta la fecha le sirve de inspiración para no quedarse calladas otra época muy importante fue la guerra de independencia de méxico en la que la mujer contra toda adversidad y cansada de sufrir las consecuencias de los abusos de parte del imperio español se unieron a la lucha junto al cura miguel hidalgo para poner fin a esta barbarie y entre las mujeres destacadas en esta lucha están fue la ciudadana josefa artis de domínguez mejor conocida como la corregidora y el rol más importante es que ella convocó un grupo de ciudadanos que se rebelaban sin embargo dentro de ese grupo había un infiltrado que dio aviso a las autoridades coloniales sobre el peligro de una conspiración por lo que procedieron a realizar un cateo sin embargo su esposo decidió encerrarla en una habitación para protegerla pero ella no se quedaría de brazos cruzados y en esa misma noche advirtió al cura miguel hidalgo a través del sonido que hacía con sus zapatos sobre el peligro latente que se acercaba causando finalmente que el pueblo se levantara contra los españoles dando inicio a la guerra de independencia y que por esta acción es considerada heroína nacional otro caso que tampoco puede pasar desapercibido es el de carmen cerdán que junto a sus hermanos natalia aquiles y máximo lucharon contra el régimen porfirista y todos aquellos que apoyaban a la reelección lamentablemente durante la lucha aquiles y máximo mueren pero natalia y carmen se salvan lo que además les dio motivo para seguir luchando además de ver su ciudad natal puebla completamente en ruinas y que gracias a sus acciones es considerada también una heroína además de ser fundadora de la unión revolucionaria de puebla ahora dentro del ámbito científico tenemos a madame maría curie quien fue calardonada con el premio nobel de física y química junto a su marido pedro por sus grandes aportaciones a los descubrimientos y estudios sobre el fenómeno de la radioactividad y el haber descubierto el polonio y el radio que bajo su estudio se llevaron a cabo los diversos tratamientos con isótopos radioactivos además de ser la fundadora del instituto curie en varsovia y parís que es uno de los mejores centros de investigación médica en la actualidad asimismo también las mujeres desarrollaron grandes avances que incluso les permitieron llegar más allá por ejemplo al espacio siendo valentina tereshkova la primera mujer en lograr dicha hazaña pero las mujeres no sólo en la vida real también ha sabido demostrar que tienen unos nervios de acero sino también en la ficción especialmente en la literatura el cine y en los videojuegos siendo el último mencionado donde cada vez más crece su popularidad habiendo cada vez más títulos protagonizados por ellas o si no teniendo el rol muy importante y ayudando al protagonista masculino en todo lo que puedan así que díganme la pandemia realmente las va a temer no porque de por sí hemos notado como ellas estuvieron en acontecimientos mucho peores y a todos sobrevivieron así que a comparación de todo lo anteriormente mencionado esto para ellas no es nada que no puedan aguantar pero también no crean que ellas pueden solas claro que no necesitan de nuestra ayuda y más que nunca convoco y exhorto a que no las dejen solas y las respesten especialmente a las que están en el sector salud partiéndose el lomo y sacrificando el tiempo para poder salir de esta tragedia porque más que nunca necesitan ánimo y si puedes involucrarte directamente hazlo porque créeme que la recompensa será mucho más mayor y estas enseñanzas estarán presentes en las futuras generaciones de mujeres y del pueblo en general bueno hasta aquí mi comentario muñecones saludos saludos amigos oyentes mi nombre es leica en esta ocasión les estaré dando mi opinión sobre ser mujer en tiempos de pandemia en realidad no ha sido nada fácil ser mujer en tiempo de pandemia ya que como consecuencia hemos perdido nuestro trabajo está claro que las mujeres mundialmente somos más pobres que los hombres y ya estamos sintiendo los efectos en el ámbito económico representamos una gran proporción de la economía informal del mismo modo se ha aumentado la violencia de género y el acceso a los servicios públicos de atención prevención y sanción de la violencia es muy limitado ya que no son consideradas como esenciales pienso que el gobierno y las demás organizaciones encargadas de defender a las mujeres deberían prestar más atención a los grupos de mayor vulnerabilidad como las mujeres migrantes las trabajadoras domésticas las jefas de hogar las que están privadas de libertad de esa manera estarían cooperando con la solución a todo a todos estos males que están presentes desde siglos atrás y nunca ver nuestros deseos como una lucha sino como lo que realmente somos ante dios porque para dios todos somos iguales en tiempos de pandemia sin duda es un gran reto pero creo que también es una oportunidad para demostrar que la unión adversidad podemos ser fuertes y valientes capaces de hacer algo mejor por el mundo a quienes tenemos las oportunidades de vivir una vida digna en la pandemia que tenemos todo pero sin embargo hay mujeres que son ultrajadas violadas golpeadas no pueden alzar la voz y no pueden seguir adelante y creo que las que si podemos tenemos esa capacidad tenemos que hacer algo por ellas no Y en lo personal, en una pandemia, no sé de caer un poco, sentirme triste y cosas así Pero salió un estilo emprendedor, creativo y mirado positivo hacia la vida, hacia el ambiente Y hay medios de heroína afuera luchando como el personal médico Que está ahí a la cabeza siempre Y las que no podemos hacer, que no somos personal médico Pero que también estamos ahí siempre al pie de cañón Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para poder salir adelante El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer En este día recordamos la lucha de las mujeres y la constante búsqueda de equidad de género Las mujeres del mundo deseamos un futuro igualitario Sin estigma, sin estereotipos ni violencia Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades laborales para todas Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo Fue un futuro igualitario en el mundo frente a la COVID-19 Celebrando los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo A la hora de definir un futuro más igualitario frente a la COVID-19 Aún así resalta la deficiencia que persiste Verificamos también que las mujeres se encuentran frente a la batalla Frente a este virus de COVID-19 Como trabajadoras del sector de la salud en primera línea Así como científicas médicas y cuidadoras No obstante ganan un 11% menos que los varones Como señala un análisis de equipos en más de 87 países Es el resultado que nos arroja Que aún no hay igualdad Bien, siguiendo tocando este tema Quiero mandarles un saludo a todas las mujeres que nos están viendo Indicándoles lo siguiente Enamórense de ustedes mismas y lograrán ser lo que quieran ser Aún seguimos en pie de lucha Y seguiremos hasta lograr la igualdad que tanto anhelamos Un saludo y un fuerte abrazo para todas las mujeres que nos están viendo Gracias ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo a Al grupo de la maestría de la Universidad del Noreste Conformada por José de Jesús Sánchez Carreño Jairo Josué Contreras Valderas Irujari Hernández Ariadna García Susana Sánchez Salomón Melo Pedro Gómez Jaramillo Belén de Luna Y a su novio Un saludo especial por su cumpleaños Feliz cumple a Alejandro Martínez Aguirre A Oscar Pony Y a su querida Shula Amairani A Joan Sosa Oficial El Gamer Analítico A Pabling Al equipo de Inoray Conformado por Mayra Paola Luana Alfonso Vera Barajas Félix Cruz Morales Vladimir Morales Yesenia Reyes Y Yacer Morher Al equipo de Paulinas Conformado por el ingeniero Itzelayme Cuervo Gómez Sus hermanas Abigail Mari Migdalia Valeria Nicole Peternel Cuervo Paola Cuervo Fabricio Cuervo Denis Cuervo Y Diana Cuervo Gómez Al ingeniero Diana Heréndira Del Ángel Greer Al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada Al teacher Raúl Iván A Ailín Celso A Efren Cuervo A Gamaliel Lara A Salma Kaufman A Susi Cruz A Fanny Guadalupe Martínez Pérez A Cristian López De La Legión Ginar Juventud Internacional Antirreguetonera A Ana Fringes A Regina Reyes De Manualidades Krips Damansha Y a Carlos Rivera Del canal HistoryInArte.tv Todos ellos Que nunca se pierden Ningún video De irse a media Saludos Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Activa la campanilla De suscripción Y déjanos saber Tu opinión En los comentarios Saludos Por parte de Isrix96 E IRC Media En general